¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en Darksiders Y ya tenemos los cuatro corazones de los guardianes El anterior y último corazón fue ridículo O sea, ridículo Me sentí muy, muy ultrajado Porque el boss fue ridículo El boss murió enseguida Era con... Vale, era con la C No me acordaba como se llamaba el caballo, ¿eh? No, espera, yo quiero llamarlo ¡Negin! Muy bien Pues, pues, pues... Es que fue ridículo Es que lo matamos enseguida Yo diciendo, ahora empezará lo difícil Habrá que hacer... Pero no Tenías que darle cuando... Este corría... Este bicho corría Vamos a ver si esprintaba o algo Pues la B Es fácil No, no... No corre, ¿no? Esto se hace con el caballo, ¿verdad? Sí Solo hemos usado esta mecánica una vez Qué sensación de mundo abierto Cuando en realidad no Solamente ahí es que hay mucha arena Hay que ir para allá, ¿no? O sea Ojalá que haya que encontrar... Un momento Vale, va para allá, ya está Espera No me acuerdo como se corría con el bicho este Pero da igual Vamos, así ya Disfrutando el paisaje ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué va lento? ¿Qué le pasa a este tío? ¿Qué pasa? No entiendo Sí, Liz Me gustaba Le gustaba Vende los... 1500 A ver, a ver, a ver ¿Qué me vendes? ¿Qué tienes para mí? A ver si esto es lo que no voy a hacer La guadaño la uso ¿Qué más, qué más, qué más, Daya? Pabria Pues te rebote No hay nada Pasa, 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 pasa A ver Agujero de serpiente ¿Dónde está el sitio este? ¿Era la orcair viento o la encrucijada? Nunca me acuerdo A ver, Samael Ya estamos con la transición pesada ¿Por qué no corre? Le he dado algún botón, verdad Le he dado, le he dado Le he dado algún botón Era la B Era la B Con la B deja de correr Y el caballo no viene Por algún motivo El caballo no viene En fin En fin No, cuando terminemos el juego Tengo que darle una valoración En Steam o algo A ver qué digo No era aquí, ¿verdad? Era, era en La orcair viento ¿Verdad? ¿Verdad? Nada, tío Cosas como estas Que son muy ridículas Esto ¿Qué necesidad tiene? Ninguna Esto no tiene ningún Ningún Nada O sea, no es necesario Completamente Una pérdida De tiempo Era aquí, ¿no? Leñe, sí Me suena que por aquí había Cosas de esta facilidad del gancho Voy a pasar de vosotros Como Como si fuéis El Shikoria, ¿eh? Sí, hombre Claro Ahora mismo Claro No tengo yo Nada mejor que pensar No, no No, no Sí, sí Se viene Sí, sí Estoy haciendo todo el caso del mundo Mira, Samael Ven para acá Mira a quién me sigue ¿Se los carga Estuvo? Ah, pasan de mí A ver Verás Como me va a traicionar Me empezaba a preocupar De que no cumplieras Con tu parte del trato Dámelo Es una buena idea Me mentiste acerca de los elegidos Nunca han protegido la torre ¿Y eso qué importa? Nuestro trato no iba de historia antigua Te prometí la torre Y la tendrás ¿Se lo das? Te divertiste Negándome lo que es mío Por derecho Con mis poderes restablecidos Ahora soy como un dios Podría sacarte el tuétano de los huesos En un suspiro Podría Pero mis negocios Se rigen por un código Por otra parte De lo que quieras Del equilibrio Y de tu ridícula ley Reconozco una búsqueda de venganza Cuando la veo Y respecto a la venganza En cuanto a los detalles De mi renuncia Bueno No estaba de acuerdo Con las compañías Que tiene Mi maestro Este era demonio ¿Por qué desafiaste Al destructor Samael? Ese es el final De tu viaje Ginete Pronto Lo entenderás Este era demonio Renegado ¿No? ¿Te fías de él? ¿Quién sabe A cuál de los nueve infiernos Nos llevará este portal? ¿Este era el nueve? No me acuerdo Pensaba que era uno Por pecado capital Nosotros Nos volveremos a ver Sí Lo peor es que Es muy probable ¿Yo? ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene que haber un mundo De transición No lo entiendo ¿Qué uso puedes darle A este nivel? Ninguno A esta pantalla Ni siquiera es un nivel ¿Qué uso le puedes dar A esta pantalla? Ninguno No tiene uso No tiene motivo Ni razón de ser Esto es ridículo Esto es muy ridículo Había dos caminos Yo no me fío No había solo uno Verás Verás dónde me va a llevar Ah, el trono negro Ah, cumplido ¿Ves cómo es buen tío? Ya lo decía yo Maldita araña Mentirosa Es un buen tío O sea, lo que sea El trono negro Ya era Donde quería llegar No puedo llamar al caballo No Ojo, el caballo No se podía en el desierto Verás Ahora con quién Pepe Me he perdido un poco En la historia Me has dado razones Para eso Escúchame Hay que cerrar la puerta Hay que aislar La torre del pozo Es del pozo De donde el destructor Obtiene su poder ¿El pozo de las almas? Tirar la espada Millones de almas Sí Esclavizadas por algo corrupto Un poder que alimenta Los ejércitos del destructor Eres el senescal del inframundo El vigilante del pozo No hay alma alguna Que vuelva a este mundo Sin tu conocimiento A no ser vigilante Que hayas abierto el camino El destructor envió a sus más poderosos elegidos A por mí No me desenvolví mejor que tú, Jinete Contra Estraga Estraga ¿Me llevarás con él? Te doy mi palabra Entonces dime ¿Qué debo hacer? Ángel de la muerte Por favor Debes encontrar una forma De llevar poder a esta cámara Me saco La polla Vale Hay que darle poder a la cámara Supongo que será Hemos venido por ahí Vale Supongo que es mazmorra, ¿no? Mazmorra de... Vale Pues vale El trono negro ¿Será como el trono de hierro? De juego de trono Hola No me has mostrado bien la puerta, ¿eh? Ni, no, ni, no, ni, no, ni Nada, nada, por aquí Nada, de momento Entonces Tenemos que el este era bueno ¿No? El demonio grande ese Al que hemos ayudado Adiós El demonio grande al que hemos ayudado El Samael No nos ha engañado No nos ha... No ha incumplido su trato Por lo que deducimos Que no es malo Por sus propósitos, sí Pero nos ha ayudado Eh... No... 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 No me ha parecido ver Ninguna forma de llegar Uh... Ahora, desde aquí ya no puedo salir No llego No llego Y ahora, ¿cómo salgo? No llego No llego ¿No? Sí Sí ¡Hala! Rejo, sabía que estaba la cosa esta No Esto antes estaba abierto Ay, que laberinto Yo no lo tengo Mamestra Eh, no He comentado Voy a asignar este aquí Porque es que no uso el cuerno Desde que empecé a jugar Vale, ahora supongo Sí, que se ha abierto esto Ya, ¿ves? No, no, no No llega Oh, sí que llega Vale, ya está, ¿no? Sí, sí, se ha abierto eso Que era el objetivo final Llega, 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 llega Perfecto Ya está Ha sido muy chungo Oh Qué original Qué original Qué original ¿Qué es eso? Ah, es fantasma Porque el fantasma no puedo carla Me recuerda a tirar el oscuro Por lo de la capucha y tal Tengo que jugar a Diablo Tengo que comprar y me rompía esto Ah, me voy a comprar el Diablo 3 Diablo mola uno ¿Esto qué hace? A ver Quéden Que original Es Todo Deja Alome Quéden Quéden Tengo Tiene que estar los cuatro alineados. ¿Ahora no? Sí, ya está. Vale, vale, vale. Uy, verás, esto me huele a que va a ser muy largo. Vamos a dejarlo aquí. Esto me huele a que lo de... Va a haber que hacer tres cosas. Hay que entrar en tres salas para liberar al señor este. Y va, me suena a que va a ser todo largo. ¡Mira esa torre! Lo voy a dejar por aquí. En el siguiente episodio entramos aquí dentro y vemos qué hay. Así que nada, salve a todos y hasta la próxima. ¡Adiós!